¿Es posible hacer una película llenísima de emoción en los tiempos que corren? Robot salvaje es la prueba. Vamos allá. Pues vaya, 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 vaya sorpresa esta película de Chris Sanders, el director de Cómo entrenar a tu dragón, también guionista de Mulan o también de Lilo y Stitch, Los Crudes. Una sorpresa, ¿no? Antes que nada decir en esta película, estamos viendo aquí los personajes en la versión original, Lupita Nyong'o, Pedro Pascal y Kit Conor, Roth, Bribón y Pico Brillo, ¿no? Y aquí los actores también de doblaje en la versión española, Macarena García y Álvaro Morte, por todos conocidos. Es increíble la capacidad que pueda haber, vamos a decir, hoy en día, en cuanto a que sea una película, por un lado, infantil, infantil me refiero al tono, a los diálogos, a esa atmósfera, ¿no? Para niños, pero que luego, a su vez, contenga un mensaje súper ultrapoderoso, ¿no? Los temas de la película, la pertenencia, a dónde pertenecemos, la amistad, el valor de la comunidad y una idea que siempre triunfa, yo creo, cuando se cuentan películas, ¿no? Que es la familia, la familia que creamos, la que escogemos. Y sobre todo, este viaje, vamos a decir, de estos tres desarrapados, ¿no? De Roth, Bico Brillo y Bribón, aquí lo estamos viendo. Y sobre todo, también cómo empieza la película, ¿no? En el que la robot Roth lo tiene como todo en contra, en un mundo inhóspito, ¿no? En este bosque, en el que podríamos creer que los animalitos son muy buenos, pero, por ejemplo, ya empieza con una escena bastante potente, ¿no? Con los mapaches, ¿no? Que le quieren robar todas las piezas. Va a dar medida un poco de lo que es capa de la película, no solo en su mejor extensión, digamos, en la parte de la animación, sino en la parte, vamos a decir, en la recreación de lo humano, del sentimiento, de las sensaciones, ¿no? En una comunidad, por otro lado, de animales que, pues, se dice en la película, son depredadores presas y que no es que estén unidos, es que no pueden estar unidos, ¿no? Tienen que sobrevivir. Más allá de, como decimos, este ambiente infantil, muchos dicen, no, estúpido, no, 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 no voy por ahí. Infantil, digo, del tono, de la ligereza, nos vamos a adentrar en una película que tiene muchísimas capas, ¿no? Y una de esas películas que tan poco abundan y que tanto deberíamos llamar hermosas, ¿no? Bonitas, ¿no? Cuando una película es bonita. ¿Hace cuánto que no veis una película que es bonita? ¿No? Ojo, debería ser más a menudo, ¿no? Pero esta acaba siéndolo, ¿no? También en el tratamiento, vamos a decir, que tiene en relación a siempre ese contraste y ese versus entre naturaleza, tecnología, hacia dónde van las sociedades, hacia lo sintético, la deshumanización, ¿no? Hay algo que la entronca mucho también con Wall-E y que hace que esta película de Dreamworks parezca una peli de Pixar, ¿no? En el mejor de los sentidos, de que todos estamos atentos a ver lo que sacan, pero esta, la diferencia es que ha venido a ser un poco como ah, está aquí, ¿no? Y todo ese corazón, esa humanidad hace que pese a que tarde un poquito en arrancar la peli consiga, digamos, lo más difícil, yo creo, al contar un relato audiovisual, que es emocionarte y no solo emocionarte, ¿no? Sino acompañar a los personajes todo el rato. Unos personajes que no son agradecidos, vamos a decir, normativamente o socialmente y a la vez unos personajes que te van ganando el corazón por también sus contradicciones, sus sombras, ¿no? Como el personaje de Brimond, que es un cínico, un egoísta de alguna forma, pero que vamos descubriendo lo solo que está él, pero también lo solo que están todos los personajes, ¿no? Y esta crianza anómala, atípica, entre una criatura cibernética y una criatura orgánica, ¿no? Que también luego va a ser otro de los grandes temas de la película, lo que Pico Brillo le echa en cara por lo que ocurre al principio de la película, ya lo veréis. Y una película también muy bonita, esta escena maravillosa, de dejar ir, de aprender a dejar ir, ¿no? A los que queremos, vamos a decir. Es una peli también muy curiosa en ese sentido porque se configura a través del mismo término, del mismo tema. Dejar ir, en principio es el personaje de Pico Brillo y después va a ser el personaje de Roth con su relación con esta ciudad cúpula, ultra-tecnificada. Es decir, va a recurrir al mismo concepto, pero el mismo concepto no se desarrolla de forma igual, no tiene la misma consideración de crecimiento que tiene cuando ocurre, ¿no? Esa unión, ¿no? Con los gansos de Pico Brillo como la que es luego al final, ¿no? El no querer irte porque has estado esperando de alguna forma a que volviera, ¿no? Quien más querías, ¿no? Y también hay otra consideración interesante de la película que es la película no va de una máquina, aunque podamos creer que sí, va del humano también, ¿no? De cómo nos comportamos, de principios tareas, vamos a alcanzar estos objetivos, ¿no? La peli habla mucho de eso y de un poco cuán deshumanizado se han convertido las sociedades, ¿no? Digamos, es una metáfora también el robot de esa cosa de primero hacer las misiones, los objetivos, las metas antes que vivir, ¿no? Y convivir con los que tenemos alrededor. Y además hay una cosa muy chula que es que se da de bruces con el espacio más salvaje posible. Primero en un acantilado, después en un bosque, ¿no? Donde hay miles de animales, hay un ecosistema que se tiene que equilibrar de alguna forma y hay otra cosa como súper chula que desde este individualismo, ¿no? Que se nos marca, que se nos programa, hay que empezar a a entender eso por la vida sin móviles la vida sin prisas, la vida, digamos, mirando a los ojos a los demás o teniendo aventuras con los demás, como queráis llamarlo, o... y... y todo lo que se aprende, ¿no? En ese camino. Es una película, por eso digo, como con una pátina moral, infantil, vamos a decir, pero que muy profunda a la vez, ¿no? Y lo es también porque no puedes dejar de acompañar a todos esos personajes maravillosos, ¿no? Más allá del trío protagonista, luego empiezan a salir los castores, nutrias, renos, diferentes animales, ¿no? Osos también y sobre todo la película donde más va a brillar es en la construcción de escenas de sumum de escenas, ¿no? Más allá de set pieces que puede que haya pequeñitas, es la construcción de momentos. De otra de las cosas que a veces al cine se le ha olvidado que es construir grandes momentos, ¿no? Como es el hecho de la escena de cómo se construye la casa, de ese invierno, de cómo los alberga todos, todo eso, por ejemplo, ¿no? O el hecho de la ida con esta manada de gansos, todo tiene un sentido narrativo, una sensación de cara al espectador en el que o te va a dar pena o te va a dar una cosa entrañable por dentro o no lo vas a entender o vas a estar pegados por el conflicto que hay, un conflicto simple por otro lado. Y sobre todo esta cosa que envuelve toda la película de que el personaje de Roth, de la robot, ¿no? Interpretada por Nyong'o está todo el día intentando cuidar a los demás, hacer mejor la vida de los demás, ¿no? Que es algo también que nos ha enseñado un poco la sociedad de forma un poco absurda y por eso hay esos contrastes también y esos dolores modernos entre las personas cuidadoras, vamos a decir, y las personas abusadoras, ¿no? Es un poco también algo de lo que habla la peli y de lo inhóspito también que es el mundo ahí afuera, ¿no? En el que nadie es agradable, nadie es amable, nadie o poca gente enseña algo, ¿no? En la calle, en la vida real. Hay mucho de eso, ¿no? De cómo retomarnos, de cómo volver a reconocernos, ¿no? De cómo reeducarnos también, ¿no? En cuanto a cómo entendemos el mundo, que no sea de normas, de reglas, de patrones, de, digamos, directrices, la película habla mucho de eso, ¿no? De cómo cambiar las directrices por vivencias o momentos, es hermosa por eso la película. Desde el principio en su nudo y en un desenlace o en una parte final que a mí se me cae un poquito, yo hubiera hecho de otra forma el final, ya lo veréis. Digamos, el final para mí hubiera sido que se quede en ese bosque. Ya veréis lo que pasa también. Y, digamos, en esta cosa también que tiene la película de la rebelión, de la rebeldía contra las máquinas, ¿no? En ese robot que baja de una nave muy a lo Matrix, ¿no? De esa, digamos, inteligencia artificial mejorada, optimizada. digamos, el final es triste, optimista, pero triste. Yo quizá hubiera dejado de lado un poco ese estar en ese mundo sintético. Vamos a dejarlo ahí para que veáis lo que pasa al final. Pero es que en medio, la escena también de cuando atacan los robots, el incendio, o sea, tiene unas secuencias absolutamente memorables, exquisitas también en el tono, en el montaje, en lo que pasa y en una sensación también que tenemos como espectador de que no queremos que acabe. Eso también pasa muy pocas veces en una película. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero seguir sabiendo qué les ocurre a estos personajes por, en el fondo, inocentes, ¿no? Pese a todo lo que han vivido y toda la malicia y todo lo que hay allá afuera, hay una inocencia en la película. Es raro también de encontrar y por tanto lo convierte en una película como decía, hermosa, bonita. Más allá de valores y todo esto, es una película que te llega al corazón. Tiene dos o tres momentos, o sea, pero os lo juro, ya sabéis que yo soy un tipo, un Northman, un Cantabro, tiene dos o tres momentos que es que no, es que te rompes a llorar. Tiene dos o tres momentos, digamos, en el que se construye una épica interna de la película que estás dentrísimo con los personajes. Esa estampida de los gansos, por ejemplo, la construcción de esta casa también, o yo cuando, o sea, yo era que no podía parar. Cuando la robot le dice a Pico Brillo, y esto puede ser spoiler, pero bueno, avisaos si estáis, cuando la robot Roth le dice tengo todo lo que necesito, ¿no? Y se lo mete dentro. O sea, destruido, me partió en dos. Todavía lo recuerdo y es emocionante el poder de las películas con un momento, una frase, un sentimiento y algo como también que les faltan las películas. Esta cosa suicida de creer hasta el fondo, hasta el final en la propuesta que tienen. Y esa frase sintetiza, resume todo perfectamente, ¿no? Tengo todo lo que necesito y vamos hasta el final a la muerte, nosotros. Es un concepto no solo de amor, de amistad, es un concepto universal, yo diría. En ese momento estás absolutamente enganchado a la película y dices, joder, joder, como un robot y un pato F1, ¿no? Y este grupo de hijos de puta que hay en el bosque, coño, es como súper bonito, ¿no? Y también unirse en torno o en contra a la disposición de la máquina, a la obligación de la máquina, a la estructura de la máquina, ¿no? Y el sentimiento de pertenencia, de familia, de comunidad, eso está muy bien plasmado en esta peli. Una de las mejores películas de animación, para mí, está un poco por encima a un Transformers 1, tendría que decir, pero en cuanto a la escena, al sentimiento, a lo que provoca, esta tiene un fulgor, un fuego, una... Tiene unos momentos que dices, me cago en la mano. Y a ver, creo que no lo digo yo. Yo también me fijo a veces en la gente, estaba la gente ahí, con las gafas, uy, que no, que no, que se ha caído algo por aquí. Había brillo, ¿no? Había... Había flow también en la sala, ¿no? Llena de niños por otra parte que se han portado muy bien, me extrañó. Volvía a creer un poco en la humanidad y una película que no os podéis perder, ¿no? Sobre los procesos de entender a los demás, sobre la familia que creamos y sobre el sentimiento de pertenencia, dónde nos colocamos en la vida, ¿no? Pretendidamente, ¿no? ¿Qué queremos? y a quién queremos y cómo queremos y en ese camino en medio de la película va a ser algo maravilloso que vamos a ver todos los encuentros, desencuentros, ¿no? Eso también y un verso que tiene la película que es que solos estamos en el fondo. y da igual naturaleza, árboles, tiempo libre, sociedad tecnificada, que solo nos sentimos a veces y cuánto necesitamos a alguien, bueno, más incluso a los que queremos, ¿no? pero ¿cómo necesitamos del otro? Una película hermosísima, película que te deja momentos que te devasta y dices, madre mía, se me ha olvidado ser persona, se me ha olvidado ser humano, ¿qué cojones estamos haciendo en este planeta yendo de aquí para allá, subiendo edificios, bajándolos, llegando a metas a números cuando lo importante es otra cosa, ¿no? Una película un poco paradójicamente, ¿no? Que te hace despertar de decir, aunque sea un sueño y una ilusión y esta cosa maravillosa que es el cine, de decir, coño, vamos a mirar al lado, vamos a mirar un poco el mundo que nos rodea, vamos a alejarnos, ¿no? de las pantallas, a dejar de pensar en solo los mundos interiores o mentales o una película muy que respira, ¿no? que se hincha, ¿no? que es como si respiraras en el Amazonas, ¿no? No sé, algo así, este tipo de chorradas que se dicen, ¿no? Pero que te integra muy bien en el sentimiento de no solo cuidarnos entre nosotros sino cuidar lo que nos rodea. Es como súper extraño hablar de esto sin hablar, joder, qué cursi, la ecología, tal, pero hay algo de esto también, ¿no? Qué importante es pararnos un poco y, ojo, respiremos, respiremos con alguien también, ¿no? Y todo lo que en medio se aprende de todo eso, ¿no? Pesa a las dificultades, las montañas, las, digamos, las cuestas, como querés llamarlo, ¿no? Una película muy, muy, muy bonita, por momentos entrañable, pero en el buen sentido de la palabra, y una película que te hace querer abrazar, que te hace querer quedar con amigos y conversar y oír de senderismo y ya está, ¿no? Sin tecnología y sobre todo aprender a valorar a los que nos quieren, ¿no? También es una película muy de eso, una película, como digo, muy, muy épica. Hay escenas que es que te levantas de la butaca y dices, me cago en la puta que lo parió, hostia, loco, qué sensación, ¿no? Que me estoy despegando a la butaca y, bueno, pues sí, y los momentos de llorera que es que, es que me ha sorprendido eso, digo, ¿cómo puede en 2024 después de todas las películas que he visto, que hemos visto millones y millones de imágenes, que pueda haber todavía un sentimiento primitivo, iniciático, que te cambia, ¿no? Por dentro, cuando es más o menos una de las historias que hemos visto siempre, ¿no? El tipo de historia, ¿no? Sobre comunidad, asociación, etcétera, pero sigue manteniendo en vigor esa cosa que tiene el cine única que pasarán 100, 200, 500 años, nos reunirá juntos y nos seguiremos emocionando con las buenas historias, ¿no? Cuando te tocan ahí la patata en el corazón, ¿no? Un milagro de película, es que un poco más puedo decir, amigos, en esta crítica de Wild Robot que se estrena este viernes, nosotros la vimos ayer en preestreno que hubo en España y que tenéis que ir a ver y que probablemente además lo que te podías llevar a la abuela, a tu sobrino, a ti mismo, ¿no? Había de todo en la sala, una película nunca mejor dicho para todos, pero en el mejor sentido también, ¿no? En el sentido peyorativo, película increíble, sugestiva, emocionante, humana también, que tanto, tanta falta hace, ¿no? Así que, amigos, dejadnos en comentarios también si queréis que os ha parecido la película y os leemos y nada, pues nos vamos a ir despidiendo y deciros que nos ayudáis mucho con un gesto muy sencillo que es los likes, suscribiros aquí en el canal de YouTube para poder seguir creciendo, eso nos ayuda mucho como canal y hace que crezca y que llegue más gente y que, bueno, se encuentren, que haya personas, que haya sinergias, que haya, pues esto, esta película, que pasen cosas bonitas. Así que nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Bionic. Chau. 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 Chau.